El IBEX apuntará a las subidas semanales y lo hace gracias a la guerra comercial. Trump se reúne este viernes con el viceprimer ministro chino. El mercado se contagia de ese optimismo, incluido Wall Street. Sus futuros anticipan fuertes subidas gracias al citado y renovado optimismo comercial. Volviendo al selectivo español, Indra se dispara un 6% y extiende así sus subidas de este jueves, y todo tras adjudicarse nuevamente el recuento de votos del 10N. Pueden seguir informados en bolsamanía.com